Que en estas fiestas tu felicidad sea mi mayor anhelo. Con todo mi cariño te deseo que la magia de la Navidad te ilumine y te llene a cumplir todos tus sueños. Quiero compartir contigo mis mejores deseos navideños. Que la paz, el amor y la amistad reinen en cada uno de los lugares. ¡Feliz Navidad!